La manecilla del reloj rozaba con suavidad a las 3.34 am del sábado 27 de febrero, cuando esa misma sutileza nocturna se rompía con un leve movimiento del subsuelo. Un grueso sonido proveniente de los cimientos, en algunos lugares despertaba a quienes dormíamos aquella madrugada. Fueron 110 segundos en los que la corteza oceánica se rompía a una velocidad de 2.5 metros por segundo entre San Antonio y el Golfo Arauco, movimiento que sin duda continuaría oscilando nuestros hogares por algo más de tiempo. Esa noche se hizo eterna, también fue el último suspiro para muchos de nuestros compatriotas que no pudieron ponerse en un lugar seguro a tiempo. Incluso un edificio completo construido sobre arena caía descartado en Concepción con todos sus desafortunados moradores en su interior. Escenas escalofriantes se vivían en cada esquina. Sirenas, el canto de las alarmas de los autos, el llamado de los cuarteles de bomberos a salir en socorro de todos quienes a esa hora necesitaban con urgencia una mano solidaria. La luna se tiñó roja y extraña debido al polvo que yacía sobre las grandes urbes asoladas. Teléfonos cortados, muebles fuera de su lugar, luces cruzadas, murallas agritadas y falta de agua. Una historia que se repetía incansablemente en muchos de nuestros hogares. Gritos, carreras, radios transmitiendo alertas confirmadas, canceladas y absoluta confusión en los centros de operaciones de los principales organismos de respuesta, Shoah y Unemi. Hacían minuto a minuto más bajas las posibilidades de decirle a nuestro pueblo en peligro que debía huir del mar embravecido que a más de 800 kilómetros por hora viajaba en varias olas. Incluso mayores a 30 metros directo hacia las costas más vulnerables del centro de Chile. Juan Fernández hacía un llamado a tierra firme al amanecer. Un llamado inconfundible de un pueblo maltratado hasta sus raíces. Y que decía al mundo y al país que un enorme tsunami había llevado a más de la mitad de sus hogares mar adentro. Teyugüe, Constitución, Curanipe, Bichato, Ilocaluado, Talcahuano. Algunos de los tantos nombres que no se nos irán de la memoria porque allí aún muchos chilenos son buscados. Cifras generales que aún pesan en el colectivo nacional indican el deceso de 525 ciudadanos. 23 desaparecidos, 500.000 viviendas dañadas y 2 millones de damnificados. Considerando que en Chile Central somos 12 millones. ¿Podemos culpar a nuestra tierra de lo sucedido? Los terremotos han existido desde siempre y nosotros estamos familiarizados con ellos. El problema es que de todas formas nos afectan duramente porque nuestra vida es aún vulnerable a la madre naturaleza. Muchos dicen que la solución para un país como el nuestro es simplemente normas de construcción antisísmica, buenos sistemas de alertas, señaléticas abundantes, comunicaciones a prueba de patadas, entre muchas otras. Está bien, no son malas ideas, pero nuestra humanidad durante toda su existencia se ha caracterizado por mejorar cosas secundarias sin atacar lo más básico. Nuestra forma de razonar y la responsabilidad que debemos aplicar a cada una de nuestras acciones. ¿Por qué necesitamos que haya una legislación para construcción? Si quienes construyen son profesionales expertos, solo bastaría con que meditásemos conscientemente si es justo priorizar por la seguridad de lo que construimos y hacer nuestro trabajo bien desde un principio. Sin necesidad de que nadie nos ordene que así debería ser. La misma reflexión se aplica a todos los rubros, sin embargo esta utopía simplemente es algo que no es aplicable en el presente. Es allí donde nuestros legisladores deben perfeccionar nuestras leyes y velar por los mecanismos que permitan su cumplimiento. Mientras nuestros profesionales deben ser expertos en las materias que tratan, para así ser capaces de hacer frente a lo que el futuro les depare. Los puestos de emergencia deben ser en este sentido liderados o en su defecto asistidos por cuerpos de excelencia en las materias en las cuales se trata día a día incluyendo la realidad sísmica de nuestro país. Gracias por ver el video.